Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy 12 de agosto saludamos a Andrea a estas serenatas de parte de tus papitos Que te aman y te aprecian con todo el corazón ¡Al son del Mariachi Juvenil Primera Clase! ¡Al son del Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Al son del Mariachi Juvenil Primera Clase! ¡Para que sepas que te quiero! ¡A mí no me quieres nada! ¡Pero yo por ti me muero! ¡Dicen que ando muy errado! ¡Que despierta de mis sueños! ¡Pero se me equivocaron! ¡Porque yo despegando! ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré, de olvidarte no puedo, pero qué voy a hacer. Si de veras te quiero, ya te adoré, de olvidarte no puedo. Si de veras te quiero, ya te adoré, de olvidarte no puedo. Si de veras te quiero, ya te adoré, de olvidarte no puedo, pero qué voy a hacer. Si de veras te quiero, ya te adoré, de olvidarte no puedo. Ahí está, 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 ahí está. Siga por favor. Adelante por favor, invitamos a los popitos que me acompañen en su princesa hermosa. Adelante por favor, invitamos a los popitos que me acompañen con las palmitas. Cha 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 feliz, hay que los vuelva a cumplir, hay que los sigas cumpliendo, hasta el año se bendiga, y que contamos los adiós, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regala a ver, nos acompaña con las floritas, que Dios te bendiga, y que contamos los adiós, hoy que traigo mi cariño, es el mi mejor regalo vamos a empezar con emoción, vamos a decirle por amor, que la felicitamos, y que siga cumple como yo crezco, que la virgen la tiene que cuidar, que de mi parte, nada de la vida le faltará es que lo hará todo que Dios te bendiga, y que Dios teеньру, que Dios te bendiga, y que Dios te bendiga, y te bendiga, y que Dios te bendiga, y que tres grandes 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 Urban its situations, y que Dios te bendiga, y que Dios te bendiga impressed on ya mi amigo deine ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar, sabes una cosa Te quiero, niña hermosa, y te influjo en esta rosa La tuya que me cuesta mi vida Te mando gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido, fueras hasta el cielo Y le cuento a los ojos, por lo que te sentí Lo bonito que sentado te conocí Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos, sabes una cosa Sabes una cosa Si señor, el aplauso muy fuerte para la ciencia llena Bueno, necesito que por favor el papito y los camareros presenten Que el rezo se acompañe con las cuartitas que se me están en cuenta Ahora se les gusta Hasta que todo el mundo lo aplauda No hay besos como cantar Nos podemos quedar toda la noche Si señor, el aplauso muy fuerte para la ciencia llena Si se funny, como si人民 se me muero Esa es la de verdura Que tu obra es un labre en tu frente Con el oro y las conchas del mar ¡Y eso! ¡Ay, la sonrisa! ¡Pues lo vas a hacer! ¡Pues lo vas a hacer! ¡Ay, mirad en tu lindo sol! ¡Por mirad en tu linda roja! ¡Que te vino! ¡Ay! Ay, Chabela, Andrea, a ver vamos de nuevo, ay, Andrea, eso, y el mirar que no me quiere decir, el mirar que me despuesas, yo te digo, ay, Andrea, eso, ay, Andrea, ay, Andrea, es el hombre que peleó, bueno, damas y caballeros, ladies and gentlemen, quiero que le presten mucha atención al zapateo mexicano que vamos a hacer con todo el amor y el cariño para todos ustedes, para que paren un momentico de echar los prohibidos de bailar, y disfruten esto de bonito zapateo. Un, dos, tres, marachín. Ya viene la parte sexy, la que todas las chicas estaban esperando, pero a ver, quiero que me acompañen con las palmas. Cha, 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 y eso. Un, dos, tres, marachín. Bueno, ahora invitamos a varias chicas a que vengan a bailar con el María Chiqui y no pueden decir que no. Ya viene a bailar con el trajo. Uy, dos, tres, marachín. Con elmännis de los caballeros para caiga. De la parte atras, hacia la parte de la cintura del trajo. Un, dos, tres, marachín. Cha, 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 y eso. Por aquí, por aquí, con el brazo. Ya viene con el María Chiqui y no pueden decir que no pueden decir que no puede poderle. De la parte de atrás se me la aprieta la cintura del caballero, por favor Por aquí, por aquí, por aquí Venga mamita, no esté aburrida Venga a bailar con el mariachi para que no se aburra Venga por favor, le va a tocar bailar con el triviño Con el viejo triviño Eso mamita, venga para acá por favor De la parte de atrás se me la aprieta la cintura fuerte al viejo triviño Ahí Eso Bueno Ahora los papitos le pedimos permiso a ver si me dejan bailar con su hermosa hija Sí Bueno mamita, venga Apriétame la cintura fuerte ahí Agárrame la cintura fuerte, duro, aprieta ahí duro Eso no Un, dos, tres, cuatro Se prende la fiesta, esta noche voy a beber Regula más sana, porque voy a dar cerrucho, cerrucho, cerrucho Cerrucho, 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 porque soy el que la clava Clava, 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 clava Yo soy su carpintero Yo soy su carpintero Ahora de la parte de adelante mirad con los ojos al mariachi por favor Sin pena Recuerden que van a hacer lo mismo que nosotros Los dos, uno, dos, tres, mariachi Que el baile el perro Y que lo baile del agón Y que lo baile bajao Y que lo baile pujao, 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 pujao Y que el baile el perro Y que lo baile del agón Y que lo baile bajao Y que lo baile pujao, 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 pujao Y en mis días, en mis noches Yo me duermo y me despierto Y en mis sueños soy contento Y te digo Hey, hey Uy Pero no le conocí a sus prohibidos Y en mis días, en mis noches Yo me doermo y me despierto Y en mis sueños, te contento Y te digo Suena el rascal Marechi De nuevo Bueno, vamos a hacer de nuevo Mucho, mucho, mucho Y en mis días, en mis noches Yo me doermo y me despierto Y en mis sueños, te contento Y te digo Suena el rascal A ver, todos conmigo ¡Ándole! Y fuerte el aplauso, chicas Muchas gracias por haberme venido a hablar con el María Chico Y el rey a la ciudad Un ejercicio no me vendría Bueno y de esa manera se despide el María Chico En el primera clase Hasta una próxima ocasión Dios me lo bendiga a todos Muchas gracias Quédense mucho La ñapa, la ñapa Otra, otra, otra Recuerda nuestros paquetes Show premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H Subtitulado por Marie Arias